Antonio José puede no saber toda la verdad, pero tonto no es. ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Hay un tercero en esta historia? Y como algo le huele mal, las querrá sacar del vecindario. Es momento de salir de aquí, ya. ¿De qué me estás hablando, Antonio José? Yo no me pienso ir de aquí. Yo tengo tanto derecho como tú a tomar esta decisión. Son mis hijas tanto como tuyas. Silvana Sin Lana. Esta noche, a las 8 p.m. 7 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!